Mira, a ti que te salió este video, le pido a Dios que esta palabra te pueda bendecir, trayéndote fe y trayendo esperanza. Hoy quiero compartirte lo que dice Isaías 26.3. Tú guardarás en completa paz aquel pensamiento que en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hoy Dios quiere darte paz en tu mente, darte paz en tu corazón, pero es muy importante que tus pensamientos se mantengan conectados en Dios. Porque la paz de Dios se transmite cuando hay una conexión de tus pensamientos con la palabra y con la mente de Dios. Por eso Isaías dice que la paz de Dios viene cuando tus pensamientos están pensando en Dios. No sé dónde están tus pensamientos, probablemente estás en el problema, están en las circunstancias que estás pasando, pero hoy Dios quiere que te desenfoques y que te enfoques. Desenfócate del problema y enfócate en Dios y a través del enfoque y de la conexión de tus pensamientos con Dios, Dios te va a transmitir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Probablemente estés cargado, pero ¿sabes qué? Deja todo en manos de Dios y aprende a descansar en él. No mires el problema, mira Dios que es más grande que tu problema. No permita que los que estás viendo con tus ojos te roben la paz o te hagan dudar de lo que Dios te dijo. No mire la circunstancia, mira Dios que es más grande que la circunstancia. No mire la tormenta, mira Dios que calma y aquieta la tormenta y la tempestad. Hoy yo quiero decirte de parte de Dios, mantén tus pensamientos conectados en Dios, mediten sus promesas, mediten la palabra, no medites en el problema. Que el problema viene con la única intención de mantenerte estancado, de robarte la visión, de mantenerte desanimado o desanimada. Pero hoy Dios quiere, amén, que mantengas tus pensamientos conectados en él y él guardará tu mente en completa paz. Entonces deja todo en manos de Dios en este día y descansa en él. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si este video fue de bendición, no te olvides de compartírselo a alguien más.